Los habitantes de la vereda Paso del Mono, zona rural de Canalete, han alzado su voz para denunciar la problemática ambiental que se vive en la región debido a la contaminación del río Canalete, ocasionada al parecer por vertimientos irregulares de aguas hervidas. Según los pobladores de la zona, la falta de tratamiento de esas aguas residuales causa impacto ambiental afectando gravemente la flor y la fauna del río. Además, estas aguas son utilizadas para ganadería y cultivos, lo que ha generado preocupación entre los habitantes debido a que se puedan registrar enfermedades relacionadas con el consumo de los productos regados con las aguas. Ante esta situación, los denunciantes solicitaron la intervención de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge CBS para que se tomen las medidas necesarias y mitigar el daño ecológico causado por los supuestos vertimientos. El río Canalete es considerado uno de los principales recursos hídricos de esta zona del departamento y está siendo víctima de negligencia de algunos habitantes que no han tomado en cuenta las consecuencias de sus acciones, las cuales están lamentablemente afectando el entorno.